Gracias por darse ese tiempo para cada primer día de la semana poder aprender y también poder recordar nuestros compromisos con nuestro Padre Celestial. El pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel tuvo su tiempo, pero ahora tenemos un mejor pacto. De eso vamos a hablar en esta mañana. Eso vamos a compartir en esta mañana. Un mejor pacto para la humanidad. Y déjenme contarles, mis queridos hermanos, que desde el principio, desde un comienzo, Dios planeó transformar el pacto limitado y temporal que había hecho con la antigua Israel, con sus abundantes sacrificios simbólicos. Acuérdense de que había muchas, una ley tan grande, inclusive uno de los dios más grandes en la que se expresan las leyes de Dios en Levítico, abundante simbología, abundante símbolo. Pero para eso vino y a través de su Hijo Jesucristo puso un mejor pacto, un pacto superior, un pacto que realmente nos iba a nosotros a hacernos comprometer directamente y hacer y decidir lo que nos conviene espiritualmente para nuestra alma, ponerla a buen recaudo para que esa promesa que Dios nos hizo pueda ser cumplida. Los pactos de Dios contienen una variedad de promesas. Sin embargo, en cierto sentido, todos reflejan un solo compromiso. Es el compromiso con Dios, con el que nos dio la vida, con el que nos dio la vida física y también nos está dando la oportunidad de sostener la vida espiritual. Por medio de Jesucristo dará oportunidad de entrar en su familia inmortal de hijos e hijas justos y sanos. ¿Quién de nosotros no queremos pertenecer a esa familia de Dios en la cual queremos ser justos? A veces reclamamos justicia cuando algo nos pasa en esta tierra, pero lo que estamos hablando nosotros es esa justicia que no tiene condición, de esa justicia que realmente viene de parte de Dios y ser llamados hijos justos, hijos santos. Segunda de Corintios 6.18 nos recuerda a eso y nos dice Y seré para vosotros por padre y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Seréis, pero ese decir a futuro seréis depende exclusivamente de nosotros, de la decisión que tomemos de aceptar ese pacto, ese mejor pacto y poder nosotros cumplirle a Dios también nuestra parte. Así es que, queridos hermanos, seguimos viendo como introducción qué es lo que Dios quiere para nosotros. Juan nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12. Juan 1.12. Pablo agrega que en Jesucristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Juan 1.12. 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 Juan 1.12.